Tú, llegaste mi vida para cerrarme Tú, me lo pagaré Y si te desplazas por mí Y, y, y Con los ojos cerrados desde ti Si yo busqué yo no lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que creí ¿Qué crees? Gracias a Dios y luego te repites Ya no te encanto bien ¿Qué crees? No te quedan cosas de sentir Y te darás Cuando estoy a punto de olvidar Busca tu camino y ahora a ti Mientras busco el tiempo que vengi Gracias a Dios y luego te repites Yo busco el tiempo que vengi ¿Qué es mi espíritu? Solo tú, solamente quiero que seas tú. Te amo por mi tranquilidad, mi vida y mi vida. No pasa mi camino, solo tú, solamente quiero que seas tú. Te amo por mi tranquilidad, mi vida y mi vida. Te amo por mi tranquilidad, mi vida y mi vida y mi vida. Te amo por mi tranquilidad, mi vida y mi vida. Te amo por mi tranquilidad, mi vida y mi vida. Te amo por mi tranquilidad, mi vida y mi vida. Te amo por mi tranquilidad, mi vida y mi vida. Te amo por mi tranquilidad. Te amo por mi tranquilidad.